Bueno, vamos a aprovechar. Es de noche, yo sé, y tal vez se vaya a salir un poco oscuro, pero voy a aprovechar para depurar mis pinceles de maquillaje. Ahorita que estoy desocupada, la verdad. Y necesito hacer una depuración. Voy a sacar absolutamente todo. La verdad es que sí tengo bastantes, pero no necesito todo a la vez. Así que tengo un poco de gripe, por favor, tengan mi paciencia porque tengo la voz bastante perdida. Vamos a empezar con estos pinceles grandes. Estos pinceles yo me gusta mucho usarlos para rubor y para contorno, entonces pues obviamente estos sí se quedan y los voy a dejar en este espacio así como más grande. Ya esto lo limpié. Para encontrarlo más fácil, este es un pincel de base y yo no lo uso, así que lo saco. Este es un pincel que es muy fluffy, es muy largo. También lo voy a sacar. Me voy a quedar con este porque son de mis favoritos. De hecho, tengo dos. Este se me partió y le puse una cinta, pero tengo dos de estos. Me encantan para cuando quiero aplicar bastantes colorcitos de rubor o de contorno. Son súper lindos para polvo, ¿no? Se quedan. Tengo dos de estos larguitos así. Los uso para aplicar base en el área de los ojos. Me ayuda con la parte de los lagrimales y eso y penetra bien chévere. Me encantan. Estos dos son pues muy parecidos a este que escogí primero. Y se quedan. Este es así como en ángulo. Y este lo utilizo para aplicar contorno en polvo. También se quedan. Este es de la marca Lux. No sé, me lo enviaron en una cajita. Es muy pomposo. Aquí es como para aplicar iluminador, pero yo muy poco uso iluminador. Entonces pues lo saco. Este es bastante grande en esta parte de acá. Esta me lo voy a sacar porque es que de verdad es que este no lo necesito. Este se supone que es para aplicar mascarillas y eso. Tal vez lo deje. Sí, este lo dejo como para las mascarillas. Este. Que es de lo que lo compré junto con esto rosadito. No sé. No le he encontrado el uso así que lo voy a sacar y de pronto es nuevo. Pero la verdad es que yo no lo voy a sacar uso. Seguimos con pinceles grandecitos. Este es otro de una marca que se llama Lux. Me lo mandaron hace tiempo. Es para base. No lo uso tampoco la verdad. Ni este tampoco que es del Maquiaji. Tampoco lo uso así que también lo voy a sacar. Tengo este también de ese mismo Lux. No me gustó. Y también lo voy a sacar. Y este también lo voy a sacar. Es de la misma marca este. Estos dos llegaron en unas cajitas. No me gustó. Y me queda este. Este sí me lo quedo. Pues por la forma que tiene. Como para correctores. Y este que es grandote. Entonces de pronto como para aplicar un poquito de iluminador. Si no quiero que me quede muy marcado. Pues lo voy a dejar. Y ya me quedo con esos grandes. Y estos fueron todos los que saquen. Ah. Estos fueron los grandes que saquen. Acá tengo unos stencils para cejas. Y los guardo. No me están sobrando. De pronto los utilizo. Los voy a dejar en esta parte. Que voy a colocar la gaveta en la parte de atrás. Aquí. Estos son para. Menos cuando uno se le pierde la cuenca del ojo. Uno se la vuelve a como que reacomodar con esto. También la dejo. Esta esponjita también la dejo. Porque para hacerme como. Para lavarme la cara. Van a creer que yo utilizaba esto para encresparme las pestañas. Sí señor. Esta especialmente. La voy a guardar. Pero esta la voy a sacar. La cucharita. Esto no sé qué es. Lo voy a sacar porque no tengo idea de lo que es. Tengo estas pinzas de sacar cejas. Me las voy a quedar. Aquí tengo pegante para pestañas. Sí sirven porque todavía están suavecitos. Son como. Así como cuando uno va a viajar y no se quiere llevar el tubo grande. Pues ahí está. Y está este removedor de pestañas una a una. Esto también me lo queda. Acá tengo las tijeritas. Para arreglar las cejas. Y un perfilador también. Esto está nuevo. Lo saqué de la caja. Así que lo voy a dejar aquí para usarlos. Ah y aquí hay un cepillito para las cejas. Bueno me lo voy a quedar. Y eso es lo que va acá. Encontré estos que son para peinar cejas y pestañas. Estos son. Estos sí los guardo porque los utilizaba para trabajar. Y tenía bastantes extras. Entonces me quedo con estos dos. Pero los voy a dejar acá porque no los uso mucho. Y tengo estos dos. Para peinar cejas y pestañas. Me voy a quedar con este grande. Y voy a sacar este. Estos son pincelitos más que todo de viaje. Lo voy a sacar porque ya tengo rato de tenerlos. Y muy poco los uso. Este se sale. Este tiene un compañerito que es rosado. Y este que es delgadito. Entonces estos dos se salen. Al pasar más a contentar a alguien. Esto fue un regalo. Este pincel es muy pequeñito. Poco lo uso. Se va. Este pincel es para concealer. Y yo no sé qué cosa. Esto no lo uso. Se va. Es de maquiagem. Este bueno. Esto sí lo uso como para viajar. Y eso porque son pequeños. Y a veces los meto en la cartera. Se queda acá. Este también me gusta. Para la cueca del ojo. Se queda. Este es un pincelito de labial. O de delineador. Por ahí lo dejo también. Este es de ELF. Que es un pencil de esos. Un lapicero. Se queda. Este. Estos son como que para viajar. Esos pequeñitos. Este se va porque la verdad es que no lo necesito. Dejé lo kit. Este también se va porque no lo uso. Este es de delineador. Dobladito me lo quedo. Este también es para delineador. Pero yo nunca lo uso. Así que se va. Este me lo quedo. Porque me gusta. Este se va porque de verdad no lo necesito. Y este está nuevo. También se va. Estos pinceles angulares yo muy poco los uso. Pero vamos ahora con estos pinceles. En otro video les voy a hacer la depuración de los pinceles que usaba para trabajar. Que ahí si hay mucho más que aquí. Bueno aquí voy con este pincel. Que es un pincel. Este era un juego. Miren. Este con este. Hay otros aquí. Otros dos. Miren. Bueno ya este lo saqué. Que es para como cejas y eso. Este. No lo necesito la verdad. Tal vez use algunos para pintar. O se los di a mis hijas para pintar. Este no le veo mucho el uso. Nunca los he usado. Este bueno sí. Porque es como tipo lápiz. Y este los uso más. Te lo dejo. Y este es como para labiales. Y ya yo no uso labiales de paletas. O sea antes yo tenía paletas de labiales. Entonces sí los necesitaba. Pero ya uso en barra. Entonces pues este también lo voy a sacar. Vamos con este. Este es de Urban Decay. Me lo quedaré. Pero no es que lo use mucho. O sea es que yo voy a sacar este. Porque no me pega con nada. Ahora que saqué todos los de esos. Tengo este que es para. Delineador. Y cosas pequeñitas. No lo uso así que se va. Este sí lo uso. Ese tipo de pinceles sí me gusta para sombra. Entonces este se queda. Este también se queda. Porque es así peludito. Este. Este pincel es viejo. Es de Dior. Alguna vez no sé quién me lo dio. Donde lo encontré. También me gusta. Se queda. Este es igualito a uno que ya les había mostrado. Este. También se queda. Todos estos de esta marca Lux. No me gustaron. Ya he sacado casi todos. Ese es de maquillaje en crema. No me gustó. Lo saco. Este también es de esa misma marca. Pero ese sí me gustó. Es como lengüita de gato. Se queda. Este también se queda. Porque es cuando no quiero aplicar mucho color en el ojo. Este. También lo dejaré mientras tanto. A ver si lo uso. Porque nunca lo he usado. Estos me gustan porque miren. Son dobles. Entonces para viajar. No llevo tantos pinceles. Y me los llevo. Este también que vino con una paleta de Naked. Que también es doble. También me voy a sacar. Porque me voy a quedar con este. Que también es doble. Este es otro. De maquillaje en crema. Ya casi no los uso. Este es otro de concealer. También lo saco. Este sí me lo quedo. Este lo saco. Este me raspa. También lo saco. Esta marca tampoco me gustó. Este lo dejo. Y estos dos los dejo también porque sí los uso. Me he depurado bastante. Me quedan estos que tengo en la mano. Este es de la marca Milani. Y es de delineador. Lo saco porque no lo uso. Este sí lo uso. Es de Elf. Me gusta para sombras. Este también es de Milani. Es de delineador. Lo saco. Este otro es como. Tiene como la puntica. Como si fuera de caucho. Está dura. Ya esto lo saco. Este es de Maybelline. De delineador. Lo dejo por si acaso. Voy a dejar uno de esos. Este es de L'Oreal. También el mismo. También lo dejo. Este. Este se cierra. Este es de labial. ¿No? Este es para labial. Nunca lo he usado. También lo saco. Este de L'Oreal. Uy se puso pegajoso. Real Techniques. Pero se puso pegajoso aquí. Voy a tratar de quitarle eso. Si no lo boto. Pero si lo quiero porque es de delineador. Este no. No lo uso nunca. Este doble si se queda. Este es de delineador. También se queda. Este lápiz también se queda. Este de delineador. Se va. Este es de delineador. Este delineador. Pero también lo saco. Porque hay muchos. Este es de delineador así. Como no deje ninguno. Si lo voy a dejar. Este me gusta. Porque es bien peludito. También lo dejo. Este es para labial. No lo uso. La verdad. También se va. Este otro. Por ahí están los hermanitos. Los brillanticos. También es de delineador. Por ahora lo dejo. Para ver si le saco uso. Este lo saco. Este me lo regalaron. Hace tiempo. Lo usé un tiempo. Este es Avon. De Saison. Pero no me gusta mucho. La verdad. Porque me demoro mucho aplicándome. Este otro. Es para aplicar. Maquillaje en crema. Tampoco lo uso. Así que también se va. Este es de la marca. Maquillaje. Y es para delineador. Lo dejo. Estos son los delineadores. Que estoy dejando acá. Este también se va. Porque la verdad. Es que no lo uso. Esto es muy grande. Muy largo. Esto también es de delineador. Tampoco lo uso. Este es de Elf. Estos que son corticos. Como lengüitas de gato. Corticos y también son bien peluditos. Estos se quedan. Y esto fue con lo que me quedé. Ahora les voy a mostrar dónde lo pongo. Aquí estoy organizando. Entonces acá. Hay mi tocador. Dónde va esto. Entonces esto lo voy a colocar acá. Ahí lo guardo. Esto es de Ikea. Que lo compré. Que es para la cocina. Pero yo lo pongo ahí. Coloco esto. Que es para colocármelo en la cabeza. Cuando me estoy maquillando. Y queda así. Queda lo del rostro. Lo de los ojos. De delineador. Y aquí quedan unas cositas. Tijeritas. Y eso que no uso mucho. Y aquí esto me queda vacío. Y no sé qué voy a colocar acá. Pero bueno. Por ahora queda así vacío. Y listo. Ahí van mis pinceles. Acá estoy organizando todo. Luego les muestro. Todo bien organizadito. Y aquí en la cama. Quedó todo lo que saqué. La verdad es que esto no lo uso. Prefiero regalárselo a alguien. Que esa persona le saque provecho. No lo voy a vender. Porque la mayoría están usados. Y como que no me parece venderlos. Pero sí voy a ver. Quien los quiere de regalo. Y los pueda usar. Y pueda sacarles provecho. Vuelvo a decir. Son todos esos pinceles. Que la verdad no estoy usando. Y listo chicas. Espero que les haya gustado este video. Si hay algún video en especial. Que ustedes quieran ver. Que les llame la atención. Déjenmelo en la parte de los comentarios. Por favor háganme peticiones. Que yo voy a ponerme juiciosa. A cumplírselas. Yo por ahora me despido. Les mando muchos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Recuerden que soy Pierina Guerra. Y este es mi canal. Belleza by Kathy. Chao. Subtitulado por Jnkoil.